Bienvenidos compañeros a la ayudantía de cálculo 1 el tema del día de hoy es límites mi nombre es Felipe para quienes recuerden del video anterior y vamos a partir con la definición formal que dice lo siguiente límite cuando x tiende a de f de x es igual a l siendo a un número cualquiera en el conjunto de los números reales y se nos entrega la siguiente definición después de un siglo de estudio se llegó a que para cada épsilon mayor a 0 hay un delta mayor a 0 que cumple que el valor absoluto de f de x menos l es menor al épsilon cuando 0 es menor al valor absoluto de x menos a y menor a un delta esto es lo que nos entrega la teoría los científicos pero ¿qué significa tanta nomenclatura matemática? entonces vamos a partir definiendo en español esto vamos con el primer concepto vamos a retenernos aquí con la condición de la ¿eso qué quiere decir? esto quiere decir que f de x se acerca se acerca a l cuando x se acerca a el a recuerden que el a pertenece al conjunto de los números reales ¿ya? eso es lo que en español como la traducción ¿cierto? f de x se acerca a l cuando x se acerca a a ¿sí? ¿pero qué significa se acerca en matemática? ¿qué significa cerca? entonces si yo por ejemplo tengo el plumón aquí yo estoy bastante cerca del plumón pero ¿qué pasa si yo teniendo el plumón en esa misma posición? yo lo miro del otro lado ¿cierto? lo más probable es que también esté cerca del plumón ¿sí o no? pero ¿qué es lo que importa realmente? lo que importa es la distancia que yo tengo de aquí al plumón o del plumón rojo al plumón negro ¿cierto? si yo lo pongo a este lado lo más probable es que esté a la misma distancia ¿sí? entonces en matemática lo primero que nosotros hacemos por ejemplo si yo les digo ¿qué tan cerca está el 5 del 7? lo más probable es que ustedes resten ¿sí? 7 menos 5 es 2 ah el 5 está a dos posiciones del 7 ¿sí o no? y si fuera negativo lo más probable es que me digan está a dos de distancia igual ¿cierto? pero en el fondo lo que suman es un menos 2 por lo tanto lo que a nosotros no nos interesa son los números negativos y positivos lo que nos interesa es el valor en magnitud y ahí es donde entra el valor absoluto ¿sí? cerca entonces dijimos que es distancia entonces esto ya va tomando un poco más de color matemático ¿cierto? dijimos que esta distancia es pequeña pequeña cuando esta otra distancia también es pequeña ¿sí? ahora recuerden ¿por qué es pequeña? ¿por qué tenemos resta? ¿y por qué valor absoluto? primero la resta viene del término cerca ¿cierto? ¿qué tan cerca está f de x de g? ahí hago una resta y dijimos que la distancia es lo que nos importa por eso involucramos el valor absoluto ahora como tenemos aquí presente una igualdad tenemos que decir que es pequeña ¿ya? porque estoy igualando ¿sí? entonces quiero que esto ya sean casi iguales ¿sí o no? yo digo que ojalá que esto sea igual pero no lo es ¿ya? ahora pequeño tampoco es matemático sino que es español entonces pequeño tomó los siguientes sabores se definió un delta y un epsilon involucrados dentro de la definición ¿cierto? entonces tenemos por ejemplo un epsilon y un delta que van a restringir esta distancia el epsilon va a estar asociado a la distancia entre f de x y su límite va a ser menor a este epsilon ¿de acuerdo? así también la distancia entre x menos a ¿sí? entre x y a va a ser menor a un delta ¿ya? ahora si hablamos de distancia tenemos que condicionar a mi epsilon y mi delta ya que no existen distancias negativas por lo tanto la restricción que presentan ellas ambas dos es que tienen que ser mayor a cero ¿sí? entonces decimos que el epsilon va a ser mayor a cero así como también mi delta tiene que ser mayor a cero claro porque si no no tendría sentido que una distancia sea menor que algo negativo ¿de acuerdo? entonces decimos que delta tiene que ser también mayor a cero ¿ya? y ahora si si volvemos a la definición ¿sí? dice para cada epsilon mayor a cero dada la restricción ¿cierto? hay un delta mayor a cero o sea que genera una dependencia ¿de acuerdo? que cumple que la distancia que fue lo que definimos aquí tiene que ser menor a la epsilon acuérdense que el epsilon y el delta nos representa algo pequeño ¿cierto? esa distancia tiene que ser pequeña cuando esta distancia también sea pequeña obviamente si está en valor absoluto es mayor a cero ¿de acuerdo? es distancia y dijimos que el delta era quien me condicionaba a mi x menos a ¿de acuerdo? y entonces ahora si podríamos entender de mejor forma lo que exige la definición formal de límite ¿ya? ahora gráficamente ¿qué significa gráficamente? veamos en un gráfico que es lo que ocurre ¿cierto? con la definición la definición formal entonces si hacemos una gráfica de una función cualquiera ¿cierto? y tengo un x y aquí tengo mi f de x una función la que yo quiera ya digamos que va a ser esa la función yo digo a ver quiero saber ¿qué pasa cuando x se acerca a a ¿cierto? tiende a va a tener una imagen ¿cierto? que se va a representar por l ¿si? entonces cuando yo digo se acerca es donde vienen los límites donde aparece mi delta y aparece mi épsilon ¿qué quiere decir? que a lo mejor yo me acerco a esta distancia de a y también a esta distancia de a quiere decir que de aquí hasta a hay un valor delta ¿cierto? que feo el delta así un delta y también hacia el otro lado hay un valor delta ¿si? vale decir de aquí ¿ya? y que estos delta al ser reflejados al ser reflejados en i en f tienen una dependencia con un épsilon ¿de acuerdo? aquí aparece un valor épsilon en cuanto a distancia ¿te acuerdan? que esta es la distancia que se marca como pequeña ¿ya? épsilon entonces ¿cuál es la esencia de todo esto? al fin y al cabo lo que nos interesa es lo siguiente f de x lo describimos recién se acerca a l a l a a ¿ya? esta es la esencia de un libro a a a a a Gracias por ver el video.